Bot ILC3, tu misión es buscar información sobre proyectos, prácticas, iniciativas y recursos que puedan apoyar a la comunidad educativa en su labor. El tema de hoy es redes sociales y divulgación de la ciencia. Hemos contactado a Felipe Zámano para que redescubramos la fiesta de las ciencias y las humanidades. Bienvenido a Extramuros, programa del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. ¡Adelante! Bienvenidos a Extramuros, el espacio donde nos acercamos a los esfuerzos creativos, institucionales y sobre todo educativos que existen fuera del aula. En esta emisión platicaremos sobre el complejo universo de las redes sociales como herramientas para la divulgación de la ciencia. Un universo de nuevos horizontes y dinámicas gracias a las cuales es posible establecer una mayor cercanía entre el acceso a contenidos científicos y la sociedad. Aporte que, por supuesto, es benéfico para la labor docente. Además que en un contexto de confinamiento y pandemia pudimos descubrir el sinfín de posibilidades para mantener la comunicación a distancia como una manera de replantearnos nuestra realidad y sus necesidades. Un ejemplo claro es la fiesta de las ciencias y humanidades organizada por la Dirección General de Divulgación de las Ciencias de la UNAM, que dicho sea de paso, en 2020 tuvo que realizarse en la virtualidad. Ahora regresa a nosotros con muchas más sorpresas. Para platicar sobre ella me acompaña Felipe Zámano, responsable de vinculación y relaciones institucionales de la Dirección de Divulgación de la Ciencia UNAM. Bienvenido y gracias por aceptar esta entrevista. No, al contrario, gracias a ustedes por el espacio y muy contento de poder justamente conversar estos minutos sobre esta novena edición de nuestra fiesta. En 2020 tuve el gusto y la oportunidad de realizar una entrevista justo sobre la fiesta de las ciencias y humanidades que entonces se iniciaba como todos al reto del confinamiento. Y aunque este reto fue obviamente mayor, también nos dimos cuenta que existía toda una estructura de soporte para enfrentarlo. Por eso me gustaría que nos contaras un poco sobre la fiesta de las ciencias, cómo y cuándo surge este proyecto y, por supuesto, con qué objetivos nace. Este proyecto nace hace nueve años justamente en la idea de dos objetivos principales. El primero de ellos era poder mostrar a la sociedad y en particular a los jóvenes el trabajo de investigación que hace la universidad. Teniendo tantos programas de investigación, centros, institutos, a veces y a pesar de que la universidad hace muchos esfuerzos porque este conocimiento y esta investigación salga de nuestras aulas, pues los espacios son insuficientes. Al ser tanto el conocimiento que produce la universidad, y lo digo con mucha humildad, pero también con mucho orgullo, llegan a ser pocos estos espacios. Divulgación de la ciencia justamente como dirección general tiene esa misión de dar a conocer y de, junto con estas instituciones, tanto de ciencia, mucho más de ciencia, pero también ahora vinculada a la coordinación de las humanidades en una sinergia y en una apuesta que hemos hecho juntos, pues de que las personas conozcan lo que hacemos, los proyectos de investigación más relevantes para la universidad en este año o en este último año, y que en ese sentido es que la fiesta pues pretendía o pretende, es un objetivo que se conserva hasta el día de hoy, ser una ventana para mostrar justamente ese conocimiento y la investigación que se genera en nuestras aulas y en nuestros laboratorios. Y por otro lado, tenía la misión muy clara, pues de incentivar vocaciones científicas, de romper ciertas ideas, de hecho es muy curioso que hay quien nos presenta como una feria, pero en realidad es una fiesta, porque tenía la idea de hacer una fiesta, era pues hacerlo en un ámbito muy celebrativo, ¿no? De romper estos prejuicios de que la ciencia es para unos cuantos, casi para unos iluminados, combata, y que al final parte de los objetivos de la fiesta es romper estas ideas, que los jóvenes se acerquen, detonar vocaciones científicas, ya lo decía yo, y principalmente poder tener también la posibilidad de interactuar con grandes investigadores e investigadoras del país, y que en ese sentido la fiesta podía ser una plataforma para esta interacción, ¿no? Personalidades que a lo mejor a muchas personas pues no le dicen demasiado, pero bueno, Julieta Fierro, que es un referente para la divulgación de la ciencia, la doctora Silvia Torre, también en astronomía, en fin, Toño Lascano, Valeria Sousa, que son realmente, si no los conocen, pues investigadores del más alto nivel y referentes en su campo cada uno de ellos. Entonces, la fiesta nace con estos objetivos muy claros, primero de ser una ventana y mostrar lo que se hace en la UNAM, segundo, incentivar vocaciones científicas, y en tercer lugar, que los jóvenes y el público asistente a la fiesta pudiera tener esta posibilidad de interactuar con estos grandes científicos, ¿no? Entonces, un poco en esa idea es que se hace la primera edición hace ya nueve años, de manera presencial, y ahí creo que en estos dos últimos años ha sido como un evento que planeaste, y que además la ciencia tiene algo, ¿no? Que cuando la ves en vivo, te emociona y te toca. Nosotros decíamos que era la ciencia de cerquita, ¿no? Porque era ver un experimento y la explosión de un volcán, o ver cómo a través de ondas de sonido se forman figuras. En fin, eso creo que es sorprendente para cualquier joven en general, para cualquier persona que lo observa. Sin embargo, el reto ahora en la virtualidad, pues es que se pierde esa parte vivencial de la ciencia, y había que renovarnos y hacer una serie de estrategias distintas para justamente no perder estos objetivos que yo ya mencioné, pero también pues para seguir enamorando y enganchando ahora a través de las redes sociales. Creo que lo hemos logrado con un programa amplio, ¿no? Con una serie de actividades en redes sociales que supongo platicaremos ahora, pero que principalmente la fiesta nace en este objetivo y en esta idea, ¿no? Claro, y justo esto que mencionas sobre la divulgación de la ciencia, que forma parte de acortar esta distancia que normalmente se tiene con la ciencia, traerlo a una forma más cotidiana, mucho más cercana, y que platicábamos en el programa pasado con Claudia Ogesto, que hemos aprendido durante este tiempo de pandemia a acercarnos de diferente manera a las ciencias, ¿no? Desde una mirada mucho más reflexiva y mucho más cotidiana. Y por esto me gustaría que también nos contaras sobre los temas que aborda esta fiesta de las ciencias y humanidades, que supongo que ha cambiado de la primera edición a ahora con todos estos nuevos retos. Sin duda, y el primero de ellos y más importante es que por primera vez vamos a tener la misma cantidad de actividades de ciencias como de humanidades. Nosotros siendo una dependencia que depende, vaya la redundancia, de la coordinación de la investigación científica, pues estamos más vinculados a lo que conoceríamos como ciencias duras, ¿no? Sin embargo, creo que en los últimos años se ha sido una de las metas y logros importantes de la fiesta, ha sido una vinculación muy cercana con la coordinación de humanidades, también ya lo comentaba yo, y por primera vez tenemos el mismo número de actividades, tanto de ciencias que llamaríamos duras o exactas, que yo no sé si sean tan exactas, pero son, así las conocemos, y el campo de las humanidades, ¿no? Entonces, eso también habla, pues, de las temáticas, ¿no? Que cada vez más se van diversificando. Creo que el tema de la física, de la química, pues siempre están presentes. Las matemáticas, la astronomía, es un tema que desde la divulgación, pues siempre es muy llamativo y gusta mucho, ¿no? Quizá por esta capacidad de mostrarnos el universo, el espacio exterior. Pero también, pues ahora, mucho platicaremos sobre el tema de las vacunas, ¿no? La importancia, lo hemos visto a lo largo de la pandemia. Ya pudiéramos hablar del futuro de las vacunas, ¿no? Y por qué para la pandemia y la crisis sanitaria de COVID-19 se pudo desarrollar una vacuna, pues, con mucha rapidez. Y frente a otras pandemias, como el VIH u otras enfermedades, que ha resultado difícil, ¿no? Tener una vacuna eficaz para combatir estas enfermedades. Entonces, es parte de lo que vamos a estar hablando. Creo que la agenda climática y el calentamiento global es otro de los grandes temas ahora presente en la fiesta a través de dos conversatorios. Uno sobre energías renovables y que, bueno, también habla de la necesidad y de cómo este es un tema que se ha ido colocando en la agenda científica, pero también en la agenda pública sobre la preocupación, ¿no? Por el calentamiento global, vinculado mucho a la sustentabilidad y a temas de ecología, ¿no? La importancia de los polinizadores en Universo. Justamente tuvimos hace par de años una exposición sobre polinizadores. Vamos a estar hablando en un conversatorio sobre la magia y la polinización. Y algo que creo que es muy, muy importante visibilizar y que da cuenta también de las transformaciones sociales es el tema de la transversalidad y el género. También es importante decirlo que desde el año pasado logramos la misma participación de mujeres y hombres investigadores. O sea, están en paridad el número que participa en nuestra fiesta de mujeres como de hombres, ¿no? Eso creo que también es un logro importante. Creo que habla de la importancia que están teniendo las mujeres en el quehacer científico, particularmente en la divulgación. Y, bueno, vinculado a esto, un ciclo que hemos llamado Encuentros, que son conversaciones con investigadoras muy reconocidas, con jóvenes periodistas y que creo que esta vinculación entre el mundo del periodismo y la ciencia pues resulta muy fructífero, ¿no? Para quienes se unen a estas conversaciones que tratan justamente de develar los retos de la ciencia, estas reflexiones que ya decías tú ahora a partir de la pandemia y sobre todo del quehacer, de la importancia del valor social de la ciencia. Creo que en esta novena edición algo que decidimos que fuera el eje transversal de nuestras actividades, pues era redescubrir las ciencias y las humanidades, ¿no? Para algunos incluso descubrirlas. Creo que también en el común de la gente a veces la ciencia no está tan presente, decía yo, lo parecía o pareciera que está muy lejana, cuando en realidad, pues si le damos la vuelta y si nos adentramos en estas conversaciones y videos que van a estar sucediendo, nos damos cuenta que está presente en cada una de nuestras áreas de la vida, ¿no? De la vida cotidiana y que, bueno, en ese sentido las temáticas pues giran también en torno a la comida, a la comida saludable, al tema de la salud. Creo que también es algo que se ha priorizado muchísimo en el último año y medio, ¿no? Desde la dieta, qué comemos, por qué cuidar el cuerpo, la importancia de hacer activación física y pensando en que si bien la fiesta es para todas y todos, ¿no? Porque hay talleres y demostraciones de ciencia que seguramente los más pequeños pues se van a enganchar y van a poder hacer algo en casa, ¿no? Una actividad en tiempo real y hay estas conversaciones también muy profundas que decía yo con estas investigadoras y periodistas y conversatorios, pues sí diría que es una fiesta o un evento enfocado principalmente en jóvenes, en jóvenes de bachillerato y de universidad. Entonces, pues las temáticas están muy relacionadas con estas problemáticas que están viviendo los jóvenes, ¿no? Justamente a partir de la pandemia y es un conversatorio que les recomiendo muchísimo sobre adicciones silenciosas, ¿no? El uso de la tecnología ya como una, pues como una adicción, cierta ansiedad que nos está provocando ahora el no estar conectados y vivir en tiempo real lo que está sucediendo en la virtualidad. Entonces, bueno, creo que hay para todos los gustos, para todas las edades y un poco son las temáticas que vamos a estar teniendo, pues a lo largo de esta semana, de esta fiesta que comenzó el lunes 18 y que concluirá este sábado 24, ¿no? A propósito de esto que mencionas sobre la tecnología, los jóvenes y también esta posibilidad de un nuevo camino para redescubrir la forma en la que nos relacionamos. Hay algo que me llamó mucho la atención al observar este calendario de actividades y era un poco esta, la posibilidad que da la fiesta de las ciencias de hablar sobre las redes sociales y la infodeme, que también platicábamos en el programa, un poco en el programa pasado, esta importancia de saber cómo elegir la información basada en ciencia y no dejarnos llevar mucho por todas estas noticias falsas que en su momento poblaron las redes sociales. El Twitter, Facebook ha cobrado una gran importancia desde su nacimiento, ¿no? Desde este momento en el que, por ejemplo, el cofundador de Twitter escribe algo así como creando mi primer tuit y después de eso viene toda una revolución digital en este nuevo camino de comunicación. ¿Cómo ha beneficiado las redes sociales en tanto herramienta de vinculación a la fiesta de las ciencias y las humanidades? Pues muchísimo. Y qué bueno que dices vinculación porque es justamente lo que a mí me toca hacer por acá. Te escuchaba yo y decía, claro, ¿no? Las redes hoy, por supuesto, empiezan a darnos ciertos beneficios, y también ciertas complejidades que me parece que siempre es la cara, las dos caras de una misma moneda, ¿no? Creo que algo nos ha quitado, algo nos han dado. Yo, pues un poco como estudioso en las redes sociales del periodismo y ahora sin querer más por azar que de manera formal de la divulgación, pienso en las redes sí como un aliado sin duda, donde existen, por supuesto, peligros, lo decías tú ya hace un momento, la infodemia, ¿no? La posverdad, ahora estas cajas de resonancia y entidades que empiezan a ver, ¿no? Sobre lo tóxico que se vuelven ciertos comportamientos en las redes sociales, la desinformación que provocan. Yo a veces creo que hay más, hay páginas que más que beneficiar, pues son nocivas para la información, porque sí creo que la información es un bien que hay que cuidar y que ahora, en medio de esta crisis sanitaria, la divulgación es una gran herramienta para hacerlo. Entonces, yo, por un lado, sí observo estos peligros que tú mencionas. Creo que hay que empezar a educarnos, ¿no? Como sociedad, desde los más pequeños, a tener ciertos filtros, a saber distinguir, ¿no? Entre qué pudiera ser una noticia de una manera. Y te diré que aún siendo periodista y teniendo una, pues, capacitación formal, a veces uno cae, ¿no? Hemos visto ejemplos de periódicos de circulación nacional que llegaron en algún momento a publicar y a dar por ciertas, algunas noticias falsas. Pero que también veo que hoy la divulgación de la ciencia encuentra en las redes sociales un campo y un nicho primero de estudio muy grande, ¿no? De experimentación, curiosamente, ¿no? Porque sí es donde los jóvenes hoy están. Entonces, claro, cuando tú dices divulgar en TikTok, ya un poco empieza, ¿no? Como este cuestionamiento, pero sí creo que pudieran ser una herramienta muy importante para llegar hacia donde los jóvenes están, para compartir momentos, ¿no? E información de valor. Momentos, me refiero a pequeñas cápsulas de ciencia. Claro que ahí no vas a hacer información, ¿no? Respecto a vocaciones, ni mucho menos. Pero que sí las redes hoy ofrecen esta oportunidad de acercar, de vincular y de, por supuesto, pues mostrar, ¿no? Todo lo que la ciencia nos da. Además, de manera muy ingeniosa, yo creo que vamos a vivir, pues, un resurgimiento de nuevos divulgadores. Tenemos por ahí ejemplos claros. Javier Santaolalla, y lo menciono, porque nos va a estar acompañando, de cómo a través de videos de YouTube, ahora de TikTok, de Instagram, pues logran transmitir este conocimiento y tener millones de seguidores. O sea, creo que, por otro lado, las redes nos permiten medir de manera muy clara este impacto que tenemos. Y pensando en un evento como la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, si bien creo que esta experiencia de la ciencia viva, hoy la virtualidad no lo quita, no lo imposibilita, también nos da la posibilidad de extendernos a nuevos territorios, a conquistar nuevas audiencias. En el caso de la fiesta, pues era un evento de manera presencial, con diversas sedes a lo largo de la República, pero que por más que intentábamos, no llegábamos a todos, ¿no? Y yo ahora, en esta virtualidad, creo que cualquiera que tenga una conexión a Internet y un dispositivo móvil, puede ser parte de esta fiesta. Entonces, en ese sentido, pues las redes nos han beneficiado muchísimo y para la colaboración interinstitucional, pues aún más. O sea, creo que esta entrevista un poco es parte de ello, que hoy se sumen investigadores de otros centros e institutos del país a través de una sesión de Zoom, ¿no? Por ejemplo, para esta novena edición estará la Universidad de Alemania, la sede de la UNAM en Alemania, acompañándonos. El año pasado estuvo Navarra y Arizona, junto con la Universidad de Indiana, que repiten en esta ocasión, y la Universidad Autónoma de Chiapas. Entonces, creo que parte de lo que nos ofrecen las redes para esta vinculación, pues es discusiones también con contrastes, con contextos diferentes, y que eso enriquece, ¿no? La visión, digo ya, no solo del mundo, sino de los temas que se discuten, ¿no? Tuvimos un conversatorio el día de ayer sobre el tratamiento de la pandemia y cómo se dio en diferentes regiones del mundo. Por ejemplo, vamos a tener esta conversación, ya decía yo, con Javier Santaulá, ya van a estar participando investigadores de estas universidades. Entonces, creo que en ese sentido, las redes sociales rompen la barrera del tiempo y el espacio y nos permiten llegar cada vez a más personas. Es un reto, no es fácil. Nosotros que hemos estado en la planeación de este evento, pues ya desde hace algunos meses, viendo cómo íbamos a diversificar todas las actividades a través de las distintas redes sociales, pues sí ha sido irle como encontrando, pero yo creo que cada vez más lo vamos a ir haciendo mejor, y sobre todo ahora, pues ya en un mundo híbrido, ¿no? Se quedarán algunas actividades presenciales, sin duda volveremos a lo presencial, lo necesitamos, ¿no? Pero también se mantendrán, yo estoy seguro de ello, muchas actividades virtuales. Entonces, pues creo que para la colaboración institucional y en general para la vinculación, son muy positivas. En estos años que se ha llevado a cabo esta fiesta científica, me imagino que tienen un gran camino de enseñanza en cuanto a cómo se acercan y cómo acercan al público al contenido. En este caso de las redes sociales, ¿existe realmente una distinción entre qué eventos se llevan a determinada red social? Sí, mucho el formato, ¿no? O sea, creo que las redes sociales, cada red tiene cierta naturaleza, ¿no? O sea, tiene cierta razón o manera de ser, si lo quisiéramos ver así, ¿no? En el sentido de, pues que por supuesto Instagram es mucho más de imágenes, entonces ahí van infografías, se hizo una serie de infografías para la fiesta o pequeños reels, ¿no? Donde compartes cositas muy pequeñitas o dinámicas donde dices, pregúntale a Toño Lascano o a Julieta Fierro y son respuestas muy cortitas, ¿no? O sea, sí creo que este acomodo del programa, esa decisión de qué actividad va en cada red social, responde mucho a la naturaleza de la propia red y en ese sentido, pues bueno, nos vamos acomodando, ¿no? Los conversatorios que son en vivo, que pretenden tener esta interacción con los investigadores, pues mucho más a Facebook porque la plataforma ahí lo permite. Twitter, por ejemplo, ahora innovamos y experimentamos con los Space, que también es una herramienta que ha activado Twitter ya desde hace algunos meses, ¿no? Para tener conversadores, quienes no saben que sea eso, pues son conversaciones donde únicamente puedes escuchar a los hablantes, ¿no? Y puedes ir pidiendo la palabra y se van armando como discusiones. No ves video, por ejemplo, solo es audio y vas viendo qué cuenta de Twitter está hablando. Entonces, bueno, ahí también son pequeñas conversaciones, ¿no? Los encuentros que ya decía yo, en la tarde, ya más hacia la noche, con esta interacción de preguntas y respuestas. En fin, los videos, ¿no? Que esos sí van a estar en distintas redes sociales porque lo permiten. Son videos muy cortos de tres hasta diez minutos. Pero sí, esa programación o ese pensar qué va en cada red nos los da como la propia naturaleza y características de la red, ¿no? Y también sabiendo un poco el público que está ahí. Por ejemplo, bueno, digo los jóvenes, porque yo ya no soy tan joven, pero este sí, o sea, los jovencitos de 15 a 18, 25 años, evidentemente en TikTok, mucho más en Instagram, ¿no? Twitter creo que es mucho más para un círculo rojo y temas de discusión. Que curiosamente vamos a cerrar el domingo con un encuentro que se llama Voces que Inspiran de jóvenes y no tan jóvenes, más bien yo diría de personalidades que están generando conversación en redes sociales y que creemos que vale la pena seguirles la pista, ¿no? Entonces, pues sí, eso, eso, digamos, lo fue determinante. Hicimos ya de manera muy técnica pues un grupo, grupos de enfoque, hay un equipo detrás de la programación, ¿no? Coordinado por Carmen López, pero que, pero que de manera más orgánica, pues esa decisión nos los va dando la propia red social, ¿no? Claro, y en este contexto de pandemia, si algo hemos aprendido es a tomar de diferentes lugares conocimiento y también proyectos que ayuden a enriquecer justamente la labor docente que se ha visto de pronto rebasada por este confinamiento que nos tocó vivir y que me parece que proyectos como el de la fiesta de las ciencias justamente aporta demasiado a este camino que tienen las y los docentes para llevar de diferente manera el conocimiento a los estudiantes. ¿cómo ha sido la relación en este contexto actual que estamos viviendo y que en su momento lo vivimos mucho más en el 2020? ¿Cómo ha sido esta vinculación con la labor educativa? Pues, total, lo que hacemos es para un público joven, universitario, lo decía yo. y una de las cosas que particularmente desde que yo ingresé a la EGDC que Carmen López ha impulsado muchísimo es la vinculación con las escuelas, ¿no? Porque de manera natural es nuestro público. Digo, por supuesto, el público en general interesado en la ciencia, pero yo diría incluso el que más nos interesa es el que no está vinculado a la ciencia. O sea, y que ahí las escuelas pues puedan hacer una labor importantísima. Te cuento una anécdota muy rápida que da como cuenta de esto y es que ayer en la inauguración que tuvimos justamente decidimos por primera vez invitar al presidio al director de la escuela del Colegio de Ciencias Humanidades y a la directora de la Escuela Nacional Preparatoria junto con la directora de GIRE que es el programa de reincorporación y validación de estudios de la UNAM que es el prácticamente es el sistema incorporado, ¿no? O sea, porque esa vinculación pues es fundamental para un evento como estos. O sea, de hecho, ahora en esta edición desde la vez anterior lo hicimos, pero ahora repetimos porque fue una estrategia que nos funcionó muchísimo, fue que a través del micrositio que es www.dgdc.unam diagonal la fiesta se van a otorgar constancias grupales. Los docentes van a poder inscribir a sus alumnos y alumnas a ciertas actividades porque sí creemos que muchas de las discusiones y de los temas que se exponen en la fiesta sirven justamente para este apoyo pedagógico que decías tú y que pueden ser después detonadores de discusiones, reforzar cierto conocimiento y que bueno, además tienen la oportunidad de escucharlo de otros que no son sus docentes y que muchos de ellos son especialistas en ese tema. Entonces, esta vinculación es fundamental, ha sido una relación que hemos cuidado mucho, que tanto prepas como CCHs y el sistema incorporado nos ha apoyado y que es un nicho que nos interesa muchísimo por esta razón porque creemos que es el nicho natural, ¿no? Por supuesto hay muchos esfuerzos por llegar a otros públicos pero ese es uno que de manera muy cercana está vinculado a nosotros teniendo dos museos de ciencia todos los materiales que producimos la propia revista como ves genera una guía de apoyo al docente entonces para ahora para la fiesta pues nos volvimos a acercar a los docentes como estos aliados naturales, ¿no? Entonces pues sí es una vinculación muy cercana es una relación que nos interesa mucho y que seguramente las y los docentes que se acerquen a la fiesta pues van a poder encontrar este apoyo en las actividades para sus propios programas de estudio. Claro, una definitivamente una vinculación que nos funciona a todas y a todos y que de cierta manera nos enriquece el conocimiento y nos nos enseña que hay muchos más lugares de donde podamos nutrir este este conocimiento que tenemos. Estamos llegando casi a la recta final del programa pero antes te invito a que conozcamos el siguiente dato extra para conocer un poco más sobre esta fiesta de las ciencias y las humanidades. Claro que sí. Dato extra Te recomendamos el artículo de opinión de Alberto Sánchez Romero titulado El papel de las redes sociales en la divulgación de la ciencia publicado en el sitio de divulgación científica del TEC de Monterrey en el cual explica que difundir el conocimiento científico no estaría fácil un divulgador del siglo XXI debe estudiar los grandes divulgadores del pasado crear una personalidad pública donde expongas un lado humano crear perfiles con tu marca personal en las redes sociales dedicación y una constante actualización en plataformas digitales de comunicación pasión por la ciencia y disciplina Sin duda hay una gran cantidad de contenidos que podemos disfrutar y podremos disfrutar en esta semana de la fiesta de las ciencias humanidades pero te pido Felipe que nos ayudes a invitar al público a participar en esta fiesta de las ciencias y también que nos compartas cómo podemos acercarnos a ello claro que sí pues invitadísimos e invitadísimas están nos va a dar mucho gusto que nos acompañen a través de la virtualidad y la manera es muy sencilla pueden sintonizar cualquier red social de divulgación de la ciencia esto es la propia divulgación de la ciencia unam de gdc unam universo museo de la luz y ciencia unam principalmente en facebook van a estar ocurriendo los conversatorios y las discusiones pero bueno si siguen cualquier otra red lo vieron en el video twitter instagram también van a encontrar ahí contenido es muy sencillo sintonizan la red social y seguramente es una programación que dura todo el día entonces encontrarán algo ya sea un video que se está transmitiendo en ese momento algún conversatorio etcétera lo recomendable pues es que visiten el microsito que vean más de las 150 actividades que tenemos que lo vuelvo a repetir www.dgdc.unam.mx diagonal la fiesta no hay necesidad de que se registren a las actividades sintonizan así como si estuvieran en la televisión bueno un poquito va a suceder igual le ponen ahí a facebook y van a encontrar el en vivo de lo que esté pasando en ese momento sin embargo estamos haciendo dinámicas para dar pues kits de divulgación entradas a los boletos entonces si se registran y además si son docentes e inscriben a sus grupos van a poder tener esta constancia grupal de la que hablaba yo entonces la manera es muy sencilla es a través de redes sociales y bueno pues van a quedar también ahí guardados es otra de las cosas que nos permiten ahora esta nueva manera digital por si no pueden sintonizarla en ese momento lo pueden escuchar después sin embargo bueno al tener esta interacción con los investigadores pues lo recomendable es que sigan las actividades en vivo porque va a ser la oportunidad como le van a poder preguntar cuestionar o darle las gracias que también pasa mucho a algunos de las personalidades que nos van a estar acompañando esta semana muchas gracias felipe ya lo saben vamos a acercarnos a esta fiesta científica para ampliar nuestros conocimientos seguramente habrá algo que nos llame mucho más la atención y de ahí podremos disfrutar de más contenido hemos llegado al final del programa agradecemos una vez más a Felipe Zámano responsable de vinculación y relaciones institucionales de la dirección de divulgación de la ciencia UNAM por acompañarnos en esta emisión para Radio Irse esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook como arroba ilseoficial y en Twitter arroba ilseedu esto fue extramuros hasta la próxima gracias a la fiesta de las ciencias y las humanidades por su colaboración se despide ILC3 próximamente seré su guía en nuevas aventuras extramuros es cuanto un